La Prefectura Nacional Naval informó esta mañana sobre la cantidad de operativos llevados a cabo y específicamente los lugares. La semana pasada lo había dicho el Ministro del Interior y también el Ministro de Defensa. ¿Verdad? Los puntos calientes, las zonas donde se van a realizar más operativos, donde se han realizado más operativos, son en las costas de Maldonado y también de Rocha. Y efectivamente fue así. Prefectura Nacional Naval, asistido por aviones de la aviación naval y también por el Comando de Infantería de Marina, hicieron varios operativos tanto en Maldonado como en Rocha. Se informó por parte de Prefectura Nacional Naval que en la Rambla de Maldonado, concretamente en Punta del Este, unas 400 personas agrupadas en distintos grupos fueron disueltas y de manera pacífica, específicamente en la parada 12 de la Rambla Manza de Punta del Este. Pero quizás el punto más sensible fue en el departamento de Rocha, en varias locaciones, concretamente en algunos balnearios. Estamos hablando, por ejemplo, de La Paloma, también en Aguas Dulces. En Aguas Dulces, concretamente 100 personas fueron disueltas. Había una aglomeración de 100 personas, se informó. Estamos hablando de una fiesta en Aguas Dulces, en ese punto de la costa de Rocha. Y según se informó por parte de Prefectura, el punto de mayor aglomeración fue una fiesta de 600 personas que fue disuelta de manera pacífica, esto en Cabo Polonio. Obviamente, según se informó, esto tiene un nivel de organización mayor que las otras aglomeraciones, ¿verdad? 600 personas en Cabo Polonio. Estamos hablando de una fiesta organizada y seguramente con varios días de anticipación. Fue parte de lo que informó la Armada Nacional ahora, en estas horas, sobre los procedimientos que fueron en su mayoría el sábado de noche, pero que comenzó un operativo especial, recordamos, el viernes en horas de la noche. Va a continuar el trabajo conjunto de Prefectura y también de la Policía, especialmente en horas de la noche, tal como ocurrió en el viernes y el sábado. Y seguramente en las próximas horas vamos a estar hablando con el jefe de Relaciones Públicas de la Armada Nacional, que nos va a estar dando detalles de los trabajos del fin de semana y también de lo que viene.